Demos desde aquí la solidaridad a esos miles de abuelos y abuelas que salieron a la calle esta semana pidiendo pensiones dignas porque han mantenido a las familias en el momento más difícil de la crisis económica. Que no tengan que oír nunca más esos abuelos y abuelas la responsabilidad de que no tengan la responsabilidad particular que tiene cada uno, porque yo cuando escucho responsabilidad particular e individual me suena a plan de pensión individual y privado y creo que por ahí van los tiros. Pues bien, si queremos igualdad, que nuestro sistema, que nuestro país cuide y lo haga, la sociedad va por delante de los políticos y de las políticas en estos momentos, muy por delante. Cuando algunos en la reivindicación ven algo elitista es que no pasean por delante. Por las calles y ven a los abuelos y a las abuelas con los carritos todos los días, camino de la guardería y volviendo de los colegios.